Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 315. Mi nombre es Marisa y estaré por aquí compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz y tengas tiempo que puedas dedicarlo a las cosas que son más importantes para ti, como tu familia, tu hogar, tu salud y esas metas personales que están en el bucket list. Hoy estamos a sábado 8 de febrero del 2020 y vamos a hablar en el tema de los sábados que me gusta hablarte de cómo recargar las baterías, pero en particular hoy quiero hablarte del enemigo número uno de la productividad, un tema del cual me piden siempre que hable y hemos hecho varios episodios en este podcast, es la procrastinación, enemigo número uno de los resultados, enemigo número uno de la productividad. Y si tú quieres que yo te dé algunos ejemplos, la procrastinación se refiere a cuando tú dejas lo que quieres hacer para después o lo que sabes que te falta por hacer para después, procrastinas por una sencilla razón, todos procrastinamos, tú procrastinas, yo procrastino, ellos procrastinan, nosotros procrastinamos, todos procrastinamos como si fuera un trabalengua. La procrastinación es una respuesta a la forma en que está cableado nuestro cerebro. Nuestro cerebro es un, digamos, una máquina perfecta y está hecho para, en cierta medida, dirigir las funciones de nuestro cuerpo, pero también preservar tu supervivencia. Y en parte, el cerebro responde mucho al estímulo, ¿verdad? Tiene una respuesta al estímulo y siempre procura que tú estés entretenida o estés entretenido, que estés pasándola bien. El cerebro siempre va a buscar la forma más fácil, el camino más corto, la forma más divertida. Entonces, si hay algo dentro de las cosas que tú sabes que tienes que hacer, como las diligencias estas que detestamos, como en mi caso, por ejemplo, ir al colmado a hacer compra o ir a Hacienda a buscar un papel o tener que ir a una diligencia que no puedo delegar, como irme a sacar una foto para una licencia o para algún tipo de trámite, todo lo que son procesos de gobierno, todo lo que son renovaciones, en la gran medida, yo procuro delegarlas todas, pero cuando no me queda de otra y me tengo que presentar yo, yo procrastino y procrastino porque sabes que mi cerebro asocia ese trámite con pérdida de tiempo, aburrimiento, un día largo. Entonces, empiezo a pensar en todas las demás cosas que yo podría estar haciendo en ese tiempo y especialmente en las que me divierten. Y siempre me pasa que por estar procrastinando lo dejo para última hora y me ha pasado que termino pagando multas o que termino pagando algún precio por dejar las cosas para última hora y yo reconozco que algo en mí está evitando pasar por ese camino. Esto nos pasa todos los días. Todos los días tú te habrás encontrado con la situación de que había que sacar el informe tal, había que hacer tal o cual cosa y lo dejas para los últimos 15 minutos, para la última hora, para la última hora y media. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque tu cerebro está identificando que cierta actividad relacionada a eso que vas a hacer, tú la detestas, es aburrida o es difícil. ¿Y sabes lo que va a buscar? Inmediatamente saltar al primer estímulo disponible. Si el estímulo se llama hambre, te van a dar ganas de levantarte a buscar algo de comer. Si el estímulo es la sed o recordarte que tú tienes un compromiso de tomar agua todos los días, ya cierta cantidad, en el momento en que te toques sentarte a hacer eso aburrido o eso difícil, se te va a prender el bombillo y vas a quererte parar a buscar agua. El estímulo externo, por lo general, lo vamos a llamar distracciones. Tú sabes cuál es la distracción número uno de la era moderna, ¿verdad? El teléfono celular. Porque el teléfono celular ya no es el teléfono celular. Ahora es teléfono celular, correo electrónico, aplicación para saber del cuido de los niños, aplicación para saber cómo es el ritmo cardíaco, redes sociales, estatus de la boda de aquel, estatus de lo que postea, a ver quién me escribe. Y cuando vienes a ver, también el teléfono se ha convertido en tu oficina ambulante. No importa si trabajas en una empresa privada o tienes un negocio por cuenta propia, es muy probable que tú recibas e-mails del trabajo en tu celular y que recibas también e-mails y notificaciones relacionadas a tu negocio en tu celular. Por lo cual, de por sí, si estás emprendiendo con un negocio digital o algún aspecto de tu trabajo o tu negocio está de modo digital, entonces más todavía el teléfono va a ser una distracción. Y aparte que es divertido. ¿No te ha pasado que tú entras al celular, por ejemplo, para chequear una transacción que hiciste, pero te agarró el anuncio de Instagram y te metiste por ahí y en lo que te das cuenta se te fueron 40 minutos y lo único que has hecho es scrollear, ver el video, taggear, dar like, etcétera, ¿verdad? Pues de hecho, estas herramientas están diseñadas para que eso pase. O sea, Instagram, YouTube, Facebook están diseñadas para saltar a tu vista estos estímulos y por eso es que son tan exitosas a la hora de vender, porque están diseñadas para capturar tu atención y si tú tienes un negocio y la sabes usar a tu favor, pues capturas la atención de tus seguidores o de tus potenciales seguidores y eventualmente los conviertes en clientes. Pero eso es un tema de otra clase. Me quedo hablando de la procrastinación. ¿Qué puedes hacer para prevenir la procrastinación? Número uno, identifica cuáles son tus principales distracciones. Por lo menos enumera cinco distracciones. En mi caso, a mí me encanta cada vez que estoy aburrida o estoy evitando meterme a una actividad que me incomoda o que encuentro tediosa o que es difícil, me dan ganas de ir al baño. El baño es una distracción. Me dan ganas de buscar un café. El café es otra distracción o excusa. Estoy anotando mientras escribo contigo. La otra es buscar agua porque yo tengo un compromiso diario de tomarme 80 onzas de agua y qué mejor momento que cuando me estoy aburriendo para ir a buscar una botella de agua o un vaso de agua. Entonces, el celular, por supuesto, ahí tengo cuatro. Y también hambre. No falla que como yo me siente hacer ese informe o ese trabajo o esa asignación especial, ahí es que me da hambre y yo me quiero coger un receso para almorzar o para ir a buscar una merienda. Entonces, quiero que te conviertas en tu propia o tu propio detective privado y te inspecciones en las próximas 24 horas qué cosas de tu casa o de tu trabajo o de tu negocio has identificado como tareas tediosas o que evitas y que tiendes a procrastinar, así sea cambiar la bombilla del techo o mandar ese email a ese cliente o publicar ese post que le sigues dando vuelta, ¿verdad? ¿Cuál es esa tarea que evitas ya sea por miedo, por distracción, por aburrimiento o porque es incómodo? Identifica qué cosas tú tiendes a hacer para evitar completar esa actividad. En mi caso, o me levanto al baño o busco un café o me silbo agua o me pongo a mirar el celular o me pongo a buscar algo para comer. Si ya yo identifico, ¿verdad?, que tengo esas cinco potenciales distracciones, pues yo voy a necesitar estrategias para cada una de ellas y la estrategia no siempre es la misma. Por ejemplo, en mi caso, si yo sé que me tengo que sentar hoy por la mañana a producir X cantidad de resultados y que todos mis estímulos se van a disparar para que yo me levante cinco veces de la silla, lo primero que hago es, estrategia para el celular, lo apago. Ni siquiera lo pongo en mute porque en mute, como quiera, me entero de las notificaciones. Así que yo lo apago y lo pongo por allá a cargarse en otra habitación de la casa o en otra área de la oficina donde ni siquiera yo lo vea hasta que yo termine de hacer lo que voy a hacer. Estrategia número uno. En mi caso, pues qué sé yo, poner el celular, apagarlo completamente por dos horas y hasta que yo no termine lo que estoy haciendo, no voy a ver el celular y lo tengo que poner fuera de mi vista. Estrategia número dos. Antes de sentarme, voy al baño. Antes de sentarme, busco el vaso de agua, busco una o dos meriendas y me hago un café porque yo sé que mi cerebro, ya lo tengo mangado, va a buscar alguna de estas cosas para interrumpir lo que voy a hacer. Entonces, al yo traerle los estímulos y tenerlos a la mano, neutralizo la necesidad de interrumpir lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y con esos tips sencillitos te voy dejando por hoy. Si tú quieres aprender más sobre cómo vencer la procrastinación, no te pierdas hoy la última de la serie de tres masterclasses que estoy dando sobre Make It Happen. Make It Happen es un curso gratuito que estoy ofreciendo sobre cómo lograr tus resultados, ¿verdad? Cómo tener resultados en las cosas que te propones. Dimos una clase el jueves, dimos una clase ayer viernes y vamos a dar la última clase hoy, sábado. Te dejo aquí abajo el enlace para que te registres si quieres tomar esta clase. Es un grupo privado, así que no la voy a estar ofreciendo en mis redes sociales públicas. Te dejo la información aquí para que tú te registres y nos vemos allá al otro lado. ¿Ok? Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!